Vamos con el presidente Biden que invitó al presidente Luis Sabinader a que participe de la cumbre virtual por la democracia los días 9 y 10 de diciembre. De acuerdo con un comunicado de la presidencia de la república, el propósito del encuentro es discutir medidas que fortalezcan la democracia y la protejan del autoritarismo.